La aprobación del Plan Control Territorial. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? No solo no vinieron, a excepción de algunos diputados que están ahí adentro. Les pido un aplauso al grupito de diputados. Pero la gran mayoría no vinieron. La gran mayoría no vinieron. ¿Y qué fue lo que hicieron al no venir? Rompieron el orden constitucional. Porque la constitución no es letra muerta. El artículo 167, numeral 7, no está ahí por si ellos quieren o no quieren hacerle caso. Está ahí como una atribución constitucional del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros los convocó. ¿Y qué fue lo que hicieron los diputados? Sacaron una resolución declarando improcedente nuestra convocatoria. Yo les hago una pregunta. ¿En qué lugar de la constitución dice que va a depender de los diputados si es procedente o no es procedente? En ningún lugar. Ellos están obligados por constitución a atender la convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Ahora, cualquier niño de seis años para arriba que pueda leer puede decir claramente lo que dice ese artículo. Me extraña que hayan abogados que digan que el artículo no dice eso. No se...